Hace dos semanas, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica emitió un mensaje pastoral a propósito del tiempo de cuaresma, en el que desde la óptica del Evangelio y la doctrina de la Iglesia, reflexionan sobre diversos temas de la realidad nacional. Los obispos proclaman que el respeto a la libertad y la dignidad de la persona humana es el elemento central del proyecto de Dios en la Tierra, y en particular hablan de la indiferencia que predomina en nuestra sociedad ante los graves problemas sociales y políticos del país. Cuestionan la forma en que se hace política sin tomar en cuenta los intereses de la gente, una política, dicen los obispos, dominada por las ambiciones, la ilegalidad, el autoritarismo y la corrupción, y se refieren a la poca sensibilidad de quienes no gobiernan y de la sociedad en general ante la protesta y el dolor de quienes claman justicia por la violación de sus derechos. El mensaje también se pronuncia con preocupación sobre situaciones concretas, como la existencia de grupos de rearmados en zonas rurales, y dicen que nos estamos acostumbrando a actos de represión y violencia criminal con matices de terrorismo que quedan en la impunidad. Sobre el megaproyecto del canal interoceánico, consideran que si esta obra va a afectar de manera radical la convivencia humana y el medio ambiente, debería llevarse a cabo con una visión de nación, con fundamento científico y perspectiva de desarrollo sostenible. Y al final de este mensaje, hacen una serie de reflexiones sobre lo que llaman la idolatría del dinero y el afán desmedido por la riqueza, reiterando la predilección de la Iglesia por los pobres. Son todos mensajes de gran pertinencia para la Nicaragua de hoy, y para conocer más a fondo sobre estas reflexiones y sus repercusiones, nos acompaña esta noche Monseñor Silvio Báez Ortega, Obispo Auxiliar de Managua. Buenas noches Monseñor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Galo Fernando. Este mensaje se basa en la doctrina de la Iglesia, en planteamientos que ha hecho el Papa Francisco, pero también en el sentir de la gente que percibe a los obispos en su respectiva diócesis. Cuando se reúnen los obispos, ¿cuál es el principal clamor que captan los obispos y los sacerdotes en sus parroquias de la población? Cuando los obispos nos reunimos, la problemática mayor, la que en realidad hace eco en nuestro corazón y a la que le dedicamos mayor importancia, es la de los problemas reales de la gente. Nosotros escuchamos a las personas, entramos en contacto con los dramas comunitarios, familiares de las distintas zonas del país en donde está la Iglesia y a partir de ahí, escuchando a la gente, es que luego hacemos una lectura de fe de la realidad. Nosotros percibimos en la gente una sensación de temor de lo que te dicen en privado y no son capaces luego de expresarlo en público. Percibimos un gran descontento en muchos aspectos de la realidad del país. Se nos comunican casos de injusticia gravísimos que la gente no sabe cómo manejar y muchas veces acude a nosotros que con impotencia tampoco sabemos qué hacer. Lo que en realidad al final concluimos de nuestras reflexiones es que hay un gran malestar, que la sociedad de Nicaragua está en cierta manera clamando por una auténtica reforma de raíz y que no tiene que ver solamente con cambio de estructuras o estrategias políticas, sino que hay que ponerle espiritualidad a la política, hay que poner a la persona humana en el centro. Pero al mismo tiempo, ustedes insisten en que hay un estado de indiferencia, de indolencia. Esto está asociado a una sociedad resignada. Usted mencionaba hace un momento que hay personas que tienen miedo, pero igual podría ser que otras personas simplemente están de acuerdo con el estado de cosas que están viviendo. Sí, es posible. A nosotros no nos preocupa la indiferencia y la apatía de gran parte de la sociedad porque es en realidad un problema profundamente humano. Un ser humano no puede ser indiferente y apático porque un ser humano vive en convivencia con otros seres humanos. Es contradecir la propia naturaleza humana, pero desde la fe también es una contradicción porque un cristiano no puede vivir su fe sin hacerla visible y concreta. Fuerza transformadora de la realidad a la luz del proyecto de Dios. Nos preocupa por eso, por la dimensión humana y la dimensión religiosa que tiene la indiferencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, el problema es muy complejo porque no estamos llamando a ningún tipo de movilización, no es que querramos que la gente se manifieste en las calles o que haya algún tipo de pronunciamiento. Es un problema de actitud interior y que se está generalizando. Pero están en este mensaje también adoptando una posición de solidaridad en defensa, dicen ustedes, de las personas que protestan y que reclaman por la violación de sus derechos. ¿Están pensando cuando dicen eso en casos concretos? Nosotros, cuando nos reunimos en la conferencia episcopal, nos escuchamos unos a otros. Y hay zonas del país donde están gravemente afectadas por problemas muy delicados, como los grupos armados en el norte, que mis hermanos obispos han denunciado muchas veces. Y no podemos y no hemos querido tampoco ser sordos a el clamor de los campesinos en la zona más directamente afectada por el proyecto del canal. Aquí vemos nosotros signos de descomposición social y de gente que manifiesta visiblemente ese malestar. Como obispos, no podemos no estar al lado del pueblo. En este mensaje de cuaresma hemos querido que la línea conductora del mensaje sea precisamente la persona humana con rostro concreto y más específicamente la persona humana empobrecida. Porque es la víctima última de todo un engranaje que ha ido de alguna manera como enfermando o, como decimos acá, deshumanizando esta sociedad. Algunos de estos planteamientos se derivan de otro documento, de una visión muy amplia, muy completa, que presentó la conferencia episcopal el año pasado, el 21 de mayo, cuando se reunieron con el presidente Ortega y se hizo público a la nación. Esa agenda nacional que presentó entonces la conferencia episcopal, ¿qué resultó de esa reunión? Bueno, el famoso documento del 21 de mayo del año pasado tenía un carácter muy claro. Específicamente era hablar en nombre del pueblo de Nicaragua y presentar ante las autoridades del país una especie de radiografía de la situación de la sociedad nicaragüense. En cambio, la carta o el mensaje de cuaresma de este año no tiene ese objetivo. El mensaje de cuaresma de este año quiere ser un llamado a la conciencia, quiere ser una voz que toque el corazón y que invite a la ciudadanía en general a tomar conciencia de la problemática nacional. Detrás del mensaje de cuaresma, indudablemente, está el mensaje del 21 de mayo del año pasado. ¿Qué quedó del 21 de mayo? Alguna que otra plática, algún que otro encuentro ocasional, sobre todo en el ámbito de la familia, pero nada más. Algunos sectores leyeron ese mensaje como una referencia de una agenda nacional. Sin embargo, está ahí y en muchos de los temas que ahí se abordan, incluso se han empeorado, algunos referidos a la institucionalidad, los últimos eventos que hemos visto, de cómo ha evolucionado, por ejemplo, la relación del ejército y la policía con el propio gobierno central. Es decir, hay una agenda, pero no hay acciones que la promuevan. Sí, realmente, lo ideal sería que lo que nosotros propusimos hubiera sido el principio de un camino de renovación, de cambio de mentalidad y de estructuras en el país, lo cual no hemos visto, sino, como bien lo has dicho tú, más bien empeoramiento en algunas de las cuestiones. Las cuestiones. Pero el documento ahí está. Y nosotros, cuando hablamos, hablamos realmente movidos no por ningún interés ideológico, ni por búsqueda de privilegio, ni porque la iglesia quiera estar encima de la sociedad de modo arrogante, imponiéndose, ni porque querramos estar fuera de la sociedad señalándola con el dedo, acusándola. Pero tampoco queremos estar aliados en modo, digamos, mundano, renunciando a nuestros principios evangélicos. Hablamos en nombre del evangelio. Entonces, cuando presentamos la carta del 21 de mayo, lo más importante para nosotros era que se dijeran las cosas. Y ahí está ese documento para la historia. Y una de las cosas que se propuso ahí era un planteamiento específico, creo que con un sentido de urgencia, le hacían ustedes al gobierno, instándolo a que convocara un diálogo nacional para crear condiciones de elecciones libres y transparentes, seguramente pensando en el calendario electoral de las elecciones que se llevarán a cabo en noviembre del próximo año. ¿No hubo respuesta en ese momento? ¿Ese planteamiento quedó en el olvido? ¿Tiene para ustedes todavía pertinencia en este momento, tomando en cuenta de que ya en unos, no sé, 18, 19 meses habrá elecciones en este país? Mira, Carlos Fernando, la iglesia tiene una característica muy particular que quizá la diferencia de otras instituciones. Nosotros miramos hacia el futuro con esperanza, el reino de Dios es la realización plena de la historia y de la humanidad, pero también tenemos memoria. La iglesia vive de la memoria, de la memoria de Jesús, de la memoria de la propia historia de la iglesia. Y nosotros no olvidamos tampoco la historia real de la sociedad. Eso que quedó ahí, nosotros nos lo hemos olvidado. Nosotros creemos que la sociedad nicaragüense necesita una reestructuración urgente, porque hemos caído en eso que decimos en el mensaje de cuaresma, la sociedad se nos está yendo de las manos. ¿Qué quiere decir eso? Por distintos motivos, por actuaciones personales, por actos ilegales, por sistemas de corrupción, hemos creado unas estructuras que ahora se han vuelto contra la misma persona. Ya la persona concreta en Nicaragua ya no tiene la suficiente fuerza, la suficiente esperanza, el suficiente valor, la suficiente creatividad, como para enfrentarse a una inmensa estructura que ahora se nos impone. Se nos está yendo de las manos la posibilidad de construir un nuevo modo de convivencia social. Se está imponiendo la uniformidad, que es un modo de sometimiento, y se está imponiendo un pensamiento único y un sistema político único, que también atenta contra la dignidad de la persona humana, porque pensar diverso es signo de humanidad, no es delito. Ahora, la última de las peticiones o planteamientos que le hacíamos al gobierno el 21 de mayo era hay que renovar el sistema electoral. Ni siquiera nos limitábamos a decir que hay que cambiar a las autoridades del Consejo Supremo Electoral, que ya sería bastante. Hay que renovar de raíz el sistema electoral de Nicaragua, porque está viciado. Y eso lo prueba la historia, no es un invento de la iglesia. Y creemos que puede ser un medio, no el único y quizá no el más eficaz, pero sí necesario para que Nicaragua se enrumbe en un modo distinto. Supongo que a los políticos les tocará en su momento decidir si hay o no condiciones y garantías para ir a una elección nacional en noviembre del próximo año. Los ciudadanos están también reflexionando sobre eso. ¿En algún momento la conferencia episcopal se pronunciará sobre ese tema? Mira, ordinariamente cuando hay elecciones en un país, la conferencia episcopal de alguna manera emite una serie de principios, recuerda algunos valores cristianos, que los creyentes deben de tener en cuenta a la hora de una decisión tan importante como la de emitir un voto. Seguramente llegará ese momento. Lo que yo puedo asegurar de parte de mis hermanos obispos es que nunca tomaremos partido político, evitaremos a toda costa la ideologización de nuestras posiciones, pero no renunciaremos a ser una iglesia profética, más que diplomática, profética, y una iglesia que hable en nombre del Evangelio y que pueda iluminar a las personas desde el plano de los principios y de los valores. En el documento este de cuaresma decimos dos cosas muy importantes que es fundamental que se recuerden, porque muchas veces la gente dice por qué la iglesia se mete en cuestiones que no son religiosas explícitamente, ahí hay un problema de falta de cultura religiosa. Por ejemplo, algunos dirán por qué la iglesia emite comentarios sobre el megaproyecto del canal interoceánico, están hablando de las personas que van a ser desplazadas de manera forzosa de sus tierras. Ahí el problema es de falta de cultura religiosa en cuanto a lo que es la iglesia. La iglesia no vive para sí misma y no es una institución, digamos, exclusivamente relegada al ámbito religioso. La iglesia sirve a una realidad que es mayor que ella, que es el ser humano y el proyecto de Dios. Y esto tiene que ver con todas las dimensiones de la realidad, incluida la realidad social, económica y política. Entonces, cuando la iglesia habla en estos campos, no es una intrusa que está hablando de algo que no le compete. El problema es cómo lo hace. La iglesia habla desde la única competencia que tiene, que es la sabiduría que le viene del evangelio y de la luz que le viene de la fe y del magisterio secular de la iglesia que ha ido reflexionando la enseñanza de Jesús a lo largo de los siglos. Cuando en el documento de cuaresma decimos la iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer. Esto es de la encíclica 80º de Juan Pablo II. Y no pretende tampoco de ninguna manera mezclarse en la política de los estados. La popular un progreso de Pablo VI en el número 13. Nos mantendremos siempre a este nivel. El problema es cuando la religión se politiza, cuando la religión usa la política para imponerse, o cuando hay una confusión entre religión y política y la política se sirve de la religión también para lograr sus fines ideológicos. Yo creo que lo que hay que lograr es superar una politización de la religión, pero hay que superar también una manipulación de la religión en función de la política. El ideal es vivir la dimensión social y política de la fe. Por ejemplo, esta semana se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que participaron diferentes grupos sociales que expusieron sus preocupaciones sobre el impacto que tendría en los derechos humanos y en el medio ambiente el megaproyecto del canal, particularmente el desplazamiento forzoso de personas. En la réplica que hizo el gobierno dijo que este proceso había sido consultado, incluso alegó de que había sido consultada la conferencia episcopal. Bueno, vos sabes que yo soy un asiduo frecuentador de las redes sociales y yo estaba siguiendo en vivo la audiencia de la Corte Interamericana de Justicia esa tarde de los derechos humanos y escuché cuando de parte del gobierno se dijo que la conferencia episcopal había sido consultada y no dudé inmediatamente de manifestar en Twitter que la conferencia episcopal nunca ha sido consultada sobre el proyecto del canal. Lo que ocurrió, y es bueno que el pueblo de Nicaragua lo sepa, es que la conferencia episcopal tomó la iniciativa preocupada por las situaciones de violencia, de represión y sobre todo de angustia que está sufriendo tanta gente en la zona más afectada de pedirle al gobierno que hablara con nosotros y nos explicara y nos diera su visión de las cosas. Entonces vinieron personeros del gobierno a hablar con nosotros, como también después invitamos a miembros de la Academia de Ciencia para escuchar también una posición más independiente. El resultado de haber escuchado a ambas partes es lo que nosotros decimos en este mensaje de cuaresma, sin entrar en cuestiones técnicas, geológicas, de ingeniería y de cuestiones acuáticas o marítimas del proyecto. Nos situamos sobre todo donde se debe situar un pastor preocupado por la gente. Nos preocupa incluso la ecología, y citamos al Papa Francisco que en el momento en que empezó su ministerio como obispo de Roma le pidió a los gobernantes que fueran guardianes de la creación de Dios. Y nosotros asumimos plenamente eso y nos duele que pueda ser destruido el lago de Nicaragua y ser afectado todo el ecosistema nacional. Pero nos duele sobre todo la gente. No podemos no oír a estos campesinos, a estos medianos productores, que no solamente están levantando su voz más que justa, porque sus reclamos, además de que no han sido escuchados, son justos, han sido incluso reprimidos violentamente. Entonces, esto nos preocupa. Y nos preocupa el futuro, porque aquí se va a crear una crisis a nivel cultural o una problemática a nivel cultural, religiosa, familiar, que la iglesia también quiere estar preparada para afrontarla. El otro tema que llama la atención de este mensaje es la reflexión que se hace al final sobre lo que llaman ustedes la idolatría del dinero. Ese afán desmedido de acumular riqueza es un mensaje que va dirigido a todos, pero pareciera que tiene una indicación específica hacia precisamente los que tienen más capacidad de acumulación, los grandes empresarios, el gobierno. Hablan de que la preocupación por los pobres no debe ser solo de asistencialismo. Y lo que se percibe es un cuestionamiento al modelo económico y empresarial del país. Estamos hablando, dicen los obispos, de la tiranía invisible del mercado. ¿Ese mensaje han tenido ustedes la oportunidad de dialogar con las élites empresariales o con otros sectores? En algún momento tuvimos un encuentro con algunos empresarios, pero sin mayor trascendencia. A nosotros nos preocupa porque creemos que la palabra de Jesús no se puede servir a Dios y al dinero. Explica mucho de los problemas que estamos viviendo en Nicaragua. O lo que dice también el Papa Francisco cuando habla del dinero, que dice darle la primacía al dinero es de alguna manera ignorar la dignidad de la persona. En Nicaragua estamos, sin darnos cuenta, construyendo una sociedad excesivamente materialista. Aquí los objetos, la riqueza, el dinero, el crecimiento del mercado cuentan más que las personas. Aquí en Nicaragua, basta ver, la riqueza espiritual tiene poco sentido y hay poca preocupación por ella. Basta ver lo que se invierte en educación. O la cultura. La cultura que no produce riqueza es sospechosa. Pensemos simplemente en el Festival de Poesía de Granada. Y la inteligencia que no sirve para fortalecer el poder es subversiva. Pensemos en los conferencistas a los que se les ha impedido boicoteado hablar o a profesores que han sido despedidos de las universidades. ¿Y todo esto por qué? O un militar que acaba de ser condenado por expresar una opinión. Esto es no valorar la riqueza espiritual. Una de las riquezas espirituales de las personas es la conciencia. Y es la capacidad de opinar, de tener la propia visión de las cosas. Esto no tiene valor o no tiene sentido o se le ve negativamente, se vuelve un delito. Lo puede ya pensar. Ahora, a la raíz de todo esto, y es el discernimiento que nosotros hemos hecho, es esa excesiva preocupación por acumular y por tener dinero. Y por eso decimos que a la raíz de esta casi idolatría del dinero y del crecimiento de los mercados y del afianciamiento, digamos, de quien tiene más posibilidades económicas, en el fondo está a la raíz de las ambiciones de poder. Y está a la raíz también de quienes no se atreven ni siquiera a hacer una crítica al poder, precisamente porque el poder les está garantizando el crecimiento del gran capital. A nosotros nos interesa la gente. Hay gente que no tiene que comer. Hay familias que no llegan a fin de mes con el dinero que tienen. Nuestra gente se está acostumbrando, desgraciadamente, a extender la mano. Bueno, no podemos hacer un país deporte o cero. Pero la clase empresarial se puede desdoblar entre su función como empresario, como clase empresarial y su relación con el poder y su condición individual, digamos, cristiana. ¿Son empresarios o son empresarios cristianos o son personas que vivirán, en este caso, su visión de la iglesia desde el punto de vista estrictamente individual? Mira, no se puede. En la fe cristiana no se puede hacer esa dualidad. Quien verdaderamente ha asumido a Jesucristo como Señor no puede, por una parte, tener una vida privada religiosa y una vida pública en donde esté al servicio de la acumulación de dinero. El hilo conductor de esta segunda parte, en realidad, no es una crítica a los bienes materiales. Si los bienes materiales, como decimos nosotros, no son malos en sí mismos. Nosotros los hacemos deshumanizantes y los hacemos mortíferos cuando los ponemos realmente como dioses a los cuales adoramos y en ellos ponemos nuestras seguridades. Un cristiano no puede vivir ese dualismo y, en el fondo, lo que estamos creando es una sociedad sin rostro, en donde la búsqueda de dinero parece lo más importante. Monseñor, pero podría decirse, alguien lo podría interpretar, de que ese mensaje o esa impugnación a esta ideología de acumulación de capital, pues, podría tener una consecuencia subversiva. Nosotros lo que proponemos es que decimos, no es un mal el dinero y no es un mal tampoco el mercado financiero o el mercado internacional. Pero, por ejemplo, Benedicto XVI introdujo en la noción de las finanzas y del mercado el elemento de la gratuidad, el saber dar, el poder dar sin esperar recompensa, el no vivir en esa lógica de la acumulación sin freno, ¿no?, en donde se crea una especie de desinterés absoluto por quien menos tiene. Este es el problema. Ahora, el Papa Francisco introduce otra categoría en la economía y en la finanza. Él dice, no basta ni siquiera la promoción o el asistencialismo, que serían las dos formas de acudir en ayuda del pobre. Y el Papa habla de la atención amante al pobre. No basta simplemente con el dar, sino recuperar el rostro del pobre, que es lo que puede hacer, como dice el Papa, que nuestro corazón realmente se vuelva sensible, dice él, no solo como promoción o asistencialismo, sino como atención amante a la persona pobre y a los grandes sectores empobrecidos de la sociedad. Esto sería, dice el Papa Francisco, el inicio de una verdadera preocupación por su persona a partir de la cual buscar efectivamente su bien. Y nosotros añadimos, la cuaresma es un tiempo propicio para educar el corazón y el espíritu en la libertad interior y la renuncia al ídolo de la riqueza. En esta circunstancia y con este diagnóstico que están haciendo de lo que se está viviendo en Nicaragua, este es un mensaje que tiene mucha connotación crítica. ¿Alguna gente lo puede leer con un sentido, quizás, no sé, de pesimismo? ¿Hay alguna esperanza en este mensaje? Mira, nosotros lo que proponemos entre líneas es un progreso con alma. Lo que proponemos es un desarrollo con espíritu, en donde el centro sea la preocupación por la persona. A mí me iluminó mucho cuando presenté las obras del doctor Alejandro Serrano Galdera y un hombre como él, de quien no dudamos de su preparación y de su capacidad de análisis de la realidad y visión de futuro, habla de una crisis de espiritualidad. La espiritualidad es lo más propio del ser humano. El ser humano tiene esperanza, tiene deseo, tiene dolores, tiene también subjetividad, tiene una vida interior. Esto no lo podemos descuidar. Entonces, un progreso en donde no nos olvidemos del rostro de la gente y de los problemas concretos de la gente. Gracias, Monseñor Báez, por sus reflexiones a propósito de este mensaje de cuaresma de la conferencia episcopal. Gracias a ti, Carlos Fernando. Gracias, Monseñor Báez.